Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Buenos días a todos. Espero que pasemos un buen momento, más bien de dialogar muchas situaciones, dudas que tengan ustedes. Estoy para servirles, como dicen, en Costa Rica. Soy bien chilena y bien tica. Así que es una mezcla interesante de Sur y Centroamérica. Me preocupa un poco, creo que después ustedes deberían analizar las ausencias, en el sentido de que personas que no pudieron venir o que no les dieron visa, porque eso no es correcto. O sea, es importante tener a todas las personas, funcionarios o no, o de la sociedad civil de distintos países de nuestra América. Yo quisiera decirles que, bueno, ya me conocen el nombre, quisiera hacer una pequeña mirada transversal a las migraciones en las Américas, que es lo que me pidieron. En este momento, octubre del 2019, hay situaciones especialmente complejas que creo que compartimos en Norte, Centro y Suramérica. En el 90, en el año 90, con la creación de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de todos los trabajadores migrantes y su familia, se dio a conocer la convención, pero recién fue ratificada, o sea, para entrar en vigor en el año 2003. Como ustedes pueden ver, no fue una convención así como muy bienvenida, digamos. ¿De acuerdo? No es que fue malvenida, pero no era lo mismo que la convención así específica con los niños, las mujeres, sino que ésta era los derechos de trabajadores migrantes, los cuales se caracterizan en general por estar invisibilizados. La convención entró en vigor ya cuando yo era relatora especial de las Naciones Unidas en el 2003, así que recién en el 2003 20 países la ratificaron, ¿de acuerdo? Para que pudiera entrar en vigor. La situación de la migración en este continente es semejante a lo de todos los continentes. Desde la creación de Naciones Unidas del primer mandato para una relatoría especial de la ONU que vele por la protección plena y efectiva de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, es que se visibilizó mucho más en las agencias del sistema la temática del vínculo de migración y derechos humanos, porque siempre era migración y economía, o sea, trabajadores. Migración estaba vinculado a lo, incluso se les decía y aún se les dice, migrantes económicos. Creo que eso yo lo quiero llamar a la reflexión porque es muy importante. Entonces, había también los refugiados políticos, que sí con ellos se aplicaba el derecho internacional humanitario. Cuando digo se aplicaba, me estoy refiriendo a los años 80, 90, de la guerra en Centroamérica y en otras partes. Entonces, teníamos una división como muy ideologizada, digamos. O sea, los migrantes económicos. Casi que le decían Miami Girls o Miami Boys. O sea, era la gente que iba a buscar enriquecerse. Y los refugiados eran las víctimas de la violencia y se les violaban sus derechos. Lo digo porque soy muy vieja y viví ese tiempo y también viví aquí en la guerra en Centroamérica. Se creó en Naciones Unidas un grupo especial de expertos desde el Consejo Económico y Social, en ese momento así llamaba, para estudiar las necesidades específicas que tenían las personas migrantes vinculadas a sus derechos humanos. Les voy a dejar de tarea que busquen muchas cosas, pero en todo caso no se preocupen, les dejo una bibliografía con toda la reseña. Hasta esta fecha, en octubre del 99, se nombra la primera relatoría, o sea, como al final del 99, para los derechos humanos de inmigrantes y su familia. Dicho nombramiento recayó en mi persona. Yo me encontraba en Colombia, en ese momento era jefa de misión de la misión de la OIM en Colombia, actual agencia del Sistema de Naciones Unidas para la Migración. Y en ese momento se nombra a esta señora que tienen aquí, ex-refugiada en Francia, psicóloga con especialidad en tortura, derechos humanos y atención de víctimas y criminología. Este mandato se recibe con mucho interés, ya que todo el sistema universal debía asumir la vinculación de migración y derechos humanos. Ya se habían hecho grupos de trabajo, estudios también en todo el continente americano. La vinculación en ese momento con el derecho internacional humanitario entonces estaba, y eso creo que lo tengamos muy claro, porque en este momento es muy importante, estaba vinculada con la protección de los refugiados o de los solicitantes de refugio o de los desplazados internos. Me refiero a protección. ¿De acuerdo? En la convención del 51 y protólogo complementario del 67. Asimismo existía Francis Dent en aquellos tiempos que era el relator especial para los desplazados internos, que era una persona que hizo mucho trabajo y fue muy importante su visita a diferentes lugares en conflicto abierto, en donde al llegar el relator, digamos, hacia lo que le corresponde a un relator. Es supervisar, ver exactamente qué es lo que ha firmado el país, qué es lo que no ha firmado, qué ha ratificado, a qué está obligado, a qué no está obligado, etc. Ustedes conocen perfectamente, mejor que yo, porque trabajan en derechos humanos hasta la actualidad. Entonces, esa relatoría fue muy importante. Este mandato, cuando lo dan a mi persona, se recibe con mucho interés, ya que todo el sistema universal debió asumir la vinculación de migración y derechos humanos, estableciendo que las migraciones de personas, trabajadoras migrantes, también debía tomar en cuenta la protección de los derechos humanos de las mismas. En este momento se vincula el derecho internacional humanitario con la protección de los refugiados o desplazados internos. No siendo así, que hubo bastante discusión a nivel de los juristas, de las oficinas de ACNUR y de la alta comisionada, en este caso, de que cómo era esto de migración y protección en derechos humanos. No sé si me explico. ¿Ustedes lo entienden o no? ¿Más o menos? La migración, el respeto de los derechos humanos, se visibiliza entonces desde el momento que la ONU crea la Convención del 90. En el 99 se nombra el mecanismo especial, que es una relatoría. ¿No es cierto? Y ya se nombra como mecanismo temático universal, porque hay diferentes tipos de relatoría, hay relatores específicos para un país, estos son temáticos, o sea, para todo el mundo. la cual obedece a las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con los derechos humanos y la migración. Por lo tanto, los mandatos están, o sea, hay resolución, hay mucha libertad, si se puede decir, pero el relator o la relatora es una persona independiente, no tiene que estar en ese momento vinculado a ningún, por así decir, empleador. Han hecho muchas excepciones con los académicos. ¿Ok? Por lo tanto, hay muchísimas personas académicas que han utilizado, digamos, para ser relatores especiales. Bueno, los estados lo han presentado, han votado y ahí están. Eso hace una diferencia. Esta relatora, si bien es cierto, tiene estudios académicos, tiene mucho trabajo en terreno. Entonces, yo continué con esa línea de trabajo en terreno, aparte de acompañar a las personas en los juicios y esas cosas. Bueno, a lo largo de todo el mundo, que no nos voy a cansar, se visitaron todos los continentes, se incluyó Estados Unidos y México, ya en ese momento es interesante leer ese informe. Hay un informe sobre México de hace 10 años, yo les ruego que lo lean, porque es exactamente lo que está pasando, o sea, las recomendaciones y las conclusiones, exactamente, era como un, era como un predecir, algo que nadie, o sea, está loca, o sea, qué crimen organizado, no, o sea, las pandillas, no, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es bien importante que hagamos un esfuerzo en el marco de los derechos humanos de ver qué se dijo en Naciones Unidas en este sentido y también en la, con la relatoría de la Comisión Interamericana sobre Migrantes de Derechos Humanos, es importante lo que se decía. Entonces, les reitero que los mecanismos especiales de la ONU son mecanismos nombrados por los estados con mandatos diferentes, existen mecanismos por relatoría de la CIDH también, su cobertura geográfica es universal en los temáticos y siempre están obedeciendo a lo que los estados piden en sus, cada año, digamos, existen las, los mandatos que le dan los estados, digamos, las resoluciones para que haga hincapié en esto, esto o esto, en diferentes partes del mundo. ¿Algún comentario por el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada nuevo, nada, nada, digamos, que les, que deseen consultar o esto es muy importante porque hay que utilizarlo, los mecanismos. Si el mundo de los derechos humanos, si la institucionalidad nuestra no utiliza los mecanismos que existen, en el caso del interamericano y del universal, no sirven. O sea, es importante que yo por lo menos así, desde una visión histórica, desde una visión lejana, puedo decirle esto es lo que dijimos hace 10 años, que andaban los niños solos, no acompañados, que la frontera la estaba militarizando, que los niños estaban encarcelados en condiciones absolutamente infrahumana, que se estaba violando la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño, etcétera. Siempre los estados con alguna justificación, particularmente en las Américas, particularmente los Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos, en el mismo sentido. entonces nosotros teníamos un trabajo y ustedes le pueden conchar como ya le dije en la bibliografía de la relatoría que está toda en documentos oficiales de la ONU, cuáles eran las formas de intervenir en el caso de personas menores de edad indocumentadas en condiciones migratorias. Y también ellos altamente vulnerabilizados en sus derechos. ¿De acuerdo? Acompañados y no acompañados. La idea es no encarcelar a un niño. Hay maneras sin formas de encarcelar. Yo puedo decir que hay un centro cerrado, pero bueno, igual es cárcel. Y hemos visto hasta los últimos extremos en este momento en las Américas solamente envueltitos en papel aluminio en jaulas. Entonces, mi llamado de todo corazón es reflexionar cómo hemos llegado a esto. ¿Por qué habiendo, o sea, habiendo tenido instrumentos, para, etcétera, no pudimos decir nada? Yo, en ese sentido, les digo esto con muchísimo respeto a la academia. Creo que durante mucho tiempo estuvimos hablando las cosas no tan claras como eran en la realidad. O sea, la investigación se refería casi siempre a asuntos más académicos en el marco de las migraciones, entonces, que la migración laboral, importantísimo. pero en este vínculo con los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la persona en la gestión migratoria, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que la gestión migratoria es de los estados o de los gobiernos, casi siempre en los ministerios de seguridad o de los ministerios de policía. y está muy bien, pero eso no significa que si son países signatarios de diferentes instrumentos internacionales que los obligan, los obligan como México a respetarlos porque si no son inconstitucionales las acciones que ejecutan, entonces, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser así. Sí, es que yo soy sorda. Sí, espera, sí, ya le van a, espérate, ya ni, es que casi no te escucharon desde acá. Gracias, Cristian. Buenos días, doctora, mi nombre es Jamie Magaña, soy del Salvador. En el año 2011, yo estaba haciendo una investigación académica respecto de los procesos de repatriación de los migrantes que fallecen en la ruta hacia Estados Unidos. En esa investigación, platicando con gente de las diferentes casas de inmigrantes, sobre todo en Arriaga, ellos me dijeron que tenían meses de estar viendo pasar niños centroamericanos solos. y a una de las casas del migrante que les estaba dando carnets para que cuando los niños atravesaran México, la gente los pudiera identificar y tuvieran un número de teléfono al cual comunicarse, los estaban utilizando como víctimas de trata allá afuera el crimen organizado y todo lo que pasa en México. A estas casas del migrante les hicieron atentados y ellos estaban preocupados porque nadie estaba haciendo nada por los niños. Al final yo terminé rompiendo comunicación con ellos porque se tuvieron que mover de Arriaga. Desconozco hacia dónde porque mataron al esposo de Patty, así se llamaba la responsable. entonces mi pregunta es si yo como investigadora académica logré llegar hasta cierto punto en esa investigación ¿qué más investigó Naciones Unidas OIM y otras organizaciones del sistema respecto de lo que estos niños estaban viviendo? Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, mira, le voy a decir yo soy un poco sorda, entonces a veces me cuesta escuchar bien, pero creo que te entendí perfectamente. Mira, el asunto en esos años que es ahorita hace muy poquito tiempo, así comenzó, o sea, o así continuó y ahora estamos peor. O sea, el International Detention Center, qué sé yo, todos estos movimientos desde la sociedad civil que tenemos en las Américas, no permitimos el encarcelamiento de los niños. Ahora, la repatriación de cadáveres fue toda una historia de dinero en donde al presentar el caso y al pedir, digamos, a los servicios consulares que es un, que es enormemente importante en el tema migratorio, la protección consular y el convenio de la Haya. Por favor, analícenlo bien, porque los consulados no solamente son para dar visas, son para atender a sus personas, a sus ciudadanos, perdón, y también en el caso de portación de cadáveres. ¿Me entiendes? Entonces, yo, que estaba en ese momento, creo, aquí en la región, ya veía las dificultades que no había dinero, no había dinero para repatriar cadáveres. Incluso, escuché funcionarios que dijeron, nosotros no estudiamos para repatriar cadáveres. ¿Me entiendes? Entonces, es muy difícil cuando tú encuentras al funcionario de la ventanilla al que le toca, hay que tener una sensibilidad y una humanidad muy grande para decirle perdón. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé, aquí también nos pasa en Costa Rica, a veces se muere un nicaragüense y tenemos que hacer las organizaciones que trabajamos, hacemos, bueno, juntamos dinero para poder repatriar el cuerpo, pero de Estados Unidos o de allá en México, muy difícil, muy difícil. ¿Qué hace la OIM? ¿Qué hace el alto comisionado? Indica lo que hay que hacer, pero no necesariamente hace, ¿me entiendes? No son necesariamente agencias ejecutoras. La OIM es la que más se acerca a la ejecución, o sea, ejecuta programas con los, está, con los gobiernos, perdón, y con la sociedad civil. Si son perfectos o no son perfectos, no importa, pero sí tiene mucha capacidad de ejecución. desgraciadamente el ACNUR de más y más con los años ha ido como achicando su posibilidad de trabajar, trabaja con sus socios, la organización que yo dirijo es socia del ACNUR y de la OIM, por supuesto, pero es algo así, eventual, en donde los términos de referencia están dados por el que pone el dinero, digamos. entonces ahí tenemos que ser bien realistas. El tema es así, o sea, tenemos que ser muy claros en nosotros, los que estamos aquí en este curso, conocer cuáles son los mecanismos que existen, dónde tú puedes hacer una llamada de urgencia, dónde puedes hacerla directamente con un relator que inmediatamente se haga una nota verbal, como se llama, y se le hable al embajador en Ginebra o en Nueva York diciéndole está pasando esto y esto. Digamos, hay que utilizar los caminos que no los estamos utilizando o que no los hemos utilizado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosita? No. Bueno, yo a nivel entonces de las Américas tenemos el sistema interamericano, de la protección de los derechos humanos. El sistema interamericano se aprobó formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el 48 y se encuentra integrado por los siguientes órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todos ustedes conocen. Estábamos hablando que en la Comisión también hay un relator para la población migrante. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos instrumentos a nivel interamericano también para la protección de los derechos de las personas migrantes. La Comisión fue creada en el 59 y su función es promover la observación y la defensa y servir como órgano consultivo de la OEA. La CIDH tiene competencias en dimensiones políticas entre cuyas tareas se destacan realización de visitas a terreno que son fundamentales. Ustedes han visto las visitas a terreno de la Comisión en Nicaragua, en Venezuela, bueno, ahora supongo que en Chile, en todos los países de nuestra América que están tan convulsionados. ¿No es cierto? Preparación de informes con sus observaciones acerca de la situación de los derechos de los Estados miembros. ¿Cómo están los derechos humanos en los Estados miembros? Realiza funciones con una dimensión cuasi judicial. Recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones y las peticiones y adjudica los casos. También recibe una gran cantidad de denuncias, lo mismo que Naciones Unidas, se reciben denuncias contra la violación, o sea, y se canalizan por estos, por esta fuente. En el caso, por ejemplo, en el caso de la visita que hizo la comisión por ejemplo a Nicaragua, no hemos tenido desgraciadamente muchos resultados a nivel de que cese, digamos, la represión o que cese la cárcel para personas que disienten como ciudadanos de lo que se está viviendo ahí. La comisión interamericana fue creada en el 59, ya lo dijimos, la relatoría y unidades creadas en comisión con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de sus derechos en situación de vulnerabilidad por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. Yo creo que no vale la pena que yo les explique cuáles son los grupos que han sido objeto de violación a sus derechos y discriminación, creo que todos estamos de acuerdo en que sí hay muchos grupos, no solamente, desgraciadamente, no solamente los pueblos originarios, sí también las personas de la diversidad, sí también las personas digamos que tienen, que no son de la misma cultura, ¿de acuerdo? Entonces, con la discriminación hay que tener mucho cuidado y saber que en Durban, en una reunión sobre racismo, xenofobia, los países se comprometieron, todos los países miembros que están aquí se comprometieron con un plan de acción y ese plan de acción digamos hasta qué punto se le ha dado seguimiento en relación a qué teníamos que hacer para eliminar bastante el racismo y la xenofobia. Más bien estamos al revés, estamos incrementando racismo y xenofobia contra la persona migrante y contra los refugiados o los diversos. la corte es uno de los tres tribunales regionales y de protección conjuntamente con la corte europea de derechos humanos y la corte africana de los derechos humanos. Fue creada en el 69 con la convención americana de derechos humanos que inició funciones en el 79. Funciones de la corte contenciosa determinan si un estado ha violado alguno de los derechos estipulados en la convención americana sobre los derechos humanos. Consultiva responde consulta a los estados miembros a adoptar medidas provisionales en caso de extrema gravedad medidas cautelares cosa que la hace no consta y lo está haciendo en este momento en muchos países. Adopta medidas cautelares cuando se haga necesario evitar daños irreparables en las personas objeto a una petición a la CIDH casos graves y urgentes y elabora opiniones consultivas. A mí me ha tocado intervenir en algún caso de la corte contra un estado me pidieron digamos ser perita justamente en el tema de de la situación de las personas migrantes en condiciones de cárcel ojo o sea la migración el paso de la frontera es una falta administrativa no es un tema penal salvo en algunos estados de los Estados Unidos de América ¿no es cierto? estamos de acuerdo entonces ¿por qué ponemos en la cárcel en la cárcel digamos a a las personas que tienen una han hecho una infracción administrativa? entonces el funcionario de migración de ventanilla tiene una alta discrecionabilidad para mandar a la persona a la cárcel o a un centro de atención a migración irregular digamos o sin documento ese es otro punto muy específico que también creo que tienen es útil para que lo ahonden o sea ¿qué pasa con los funcionarios de los estados miembros de todas las Américas cómo se expresan y cómo reciben una solicitud de protección o una entrada a un país con mucho miedo y además si él tiene discrecionabilidad tiene todo o sea pueden mandarlo a la cárcel en este caso en la corte tuvimos una una sesión muy dura y y si logramos digamos que el estado que estaba siendo acusado en ese momento por tortura a un migrante irregular dentro de una cárcel fue digamos un caso un caso que se ganó por así decir y que el estado tuvo que aceptar eso esa sanción de parte de la corte interamericana estas sanciones son políticas y también son económicas o sea tienen tienen digamos tienen mucha resonancia en toda la comunidad de estados alguna consulta por este lado no 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 cambio todavía ay no 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 pongan no tienen alguna consulta en el marco de los mecanismos como funcionan como se eligen que las personas tienen que ser no tienen que tener un patrón por ejemplo cuando a mí me eligieron relator especial yo renuncié a la OIM porque yo trabajaba en la OIM entonces me renuncié o sea, corté todo tipo de relación lo que significó que yo no tengo jubilación porque hubieron siete años de no contribución al fondo de pensiones entonces yo creo que uno tiene que ser claro o sea, si yo soy un académico y si me aceptan como académico y relator pues si pueden tener pensión pero si no son profesores en la universidad entonces ahora ve a ver qué hace o sea, yo creo que hay muchas cosas que es importante y en el marco de la migración se da siempre somos un poco o éramos hasta poco tiempo atrás un poco el patito feo como que tiene que ver migración con derechos humanos así en las Américas tenemos la conferencia regional de migración que abarca Canadá Estados Unidos México Centroamérica República Dominicana está entrando ahora Haití pero todo el Caribe no todavía no ¿qué hacen las conferencias las conferencias regionales? las conferencias regionales trabajan con los Estados miembros de acuerdo de Naciones Unidas incluyendo el sistema interamericano que también es observador en esas sesiones y se centran en el tema migratorio ¿ok? migración se toca también el tema de refugio pero más fuertemente migración y tiene dos grandes ejes uno son los delitos de trata de personas hay tráfico ilícito de migrantes y otro son las protección consular las protecciones consulares ok entonces cancillerías ministerio de policía o seguridad esos son los dos grandes ejes que ocurren en la conferencia regional de migración que ya lleva 20 años tenemos la conferencia suramericana de migración que es exactamente lo mismo y no le repito también participa dentro de las de las conferencias participa la sociedad civil en el caso de la CRM de la del norte digamos que es Canadá, Estados Unidos Centroamérica en ese caso tienen derecho la organización en la sociedad civil a estar y tienen derecho ahora a pronunciar un discurso como lo tiene la CNUR la OIM o la OIT o la UNICEF ok entonces ahí la sociedad civil sí tiene derecho a expresarse y a recomendar a los estados porque son son eventos muy cerrados ok incluso hay eventos a puertas cerradas donde por supuesto no entra nadie solamente en las autoridades de alto nivel de los estados sobre todo en cuestión de seguridad interior y seguridad de fronteras quería consultarles si tienen alguna pregunta sobre estas dos últimas menciones que le hice de situaciones que están para la migración en las Américas o quieren que entremos alguna conceptualización de delitos vinculados a la migración dígame buenos días mi nombre es Cecilia de Argentina yo tuve la oportunidad de participar hace ya tres años en un proyecto de extensión que trabaja con mujeres en contexto de encierro y bueno me encontré con con situaciones graves de mujeres migrantes que estaban en situación de contextos de encierro y mi consulta es cuáles son los estándares que existen en materia de jurisprudencia cruzada usted está hablando tanto del sistema interamericano como el sistema universal en materia de contexto de encierro y migración si si nos puede detallar si existen algunas medidas reforzadas en relación a estas personas gracias quiero que me la expliques un poco no te entendí digamos la última parte si si se han fijado estándares específicos en materia de personas que están en contexto de encierro pero que además son migrantes que tienen ambas condiciones en el sistema interamericano o en el sistema universal de protección de derechos humanos o sea estaríamos hablando de mujeres mujeres migrantes en contexto de encierro en contexto de encierro encierro o sea encarcelada privadas de libertad privadas de libertad en el continente americano o en el continente europeo en el continente americano ya si yo si es una muy buena pregunta yo creo que si existe muchísima mujer y están en los informes de la relatoría hay hay informes dedicados específicamente a la mujer en cárcel en visita a Estados Unidos Canadá Perú qué sé yo bueno Ecuador muchos países que invitaron en este caso a esta relatora que era como muy de piso de tierra por decir por hablar de alguna manera más chilena pero efectivamente en las cárceles donde se ve las personas en un total desamparo por qué porque sus consulados no las protegen o sea si tuviera las condiciones que están en Perú muchas mujeres en la cárcel de Callao de nacionalidad española por ejemplo tienen la visita consular al mes se les lleva lo que se les tiene que llevar que no vamos a caer en detalle pero por lo menos tiene no una persona muchas veces de países que sus consulados ni siquiera les contestan el teléfono para la llamada que tienen no son atendidas ni son digamos apoyadas como debería ser por los la representación consular aunque estén en situación de cárcel aunque hayan delinquido ¿me entienden? porque o sea existe también personas que han cometido un hecho digamos delictual por lo tanto están en situación de cárcel pero hay mucha soledad en la en las mujeres debería haber un acompañamiento mucho más fuerte con las mujeres en el continente americano porque ustedes saben y todos sabemos que el el problema de o sea es es como casi que normal el abuso sexual o los favores sexuales que se tiene que ejecutar para que algo sea mejor para ella ¿me entienden? entonces no es tan claro que la cosa funciona bien con con las mujeres migrantes en cárcel ahora hay que explicarme ¿está en cárcel o está en un centro de detención administrativa? eso sí quiero saber o sea es una persona que está que hay un problema penal yo trabajé de la población carcelaria que había eran seis mujeres de nacionalidad eran bolivianas que estaban por situación de droga y las seis eran analfabetas así que me pareció muy tremendo y de las narrativas que ellas hacían bueno nosotros trabajamos diferentes talleres de educación una de las cuestiones digamos fundamentales y recurrentes era la falta de contacto con su familia digamos porque ya sabemos que las personas privadas de libertad tienen la limitación de algunos derechos pero eso no implica la limitación de todos los derechos y la falta de accesibilidad en relación al estado a poder tener vínculo con sus familias estando en otro estado muchas gracias si entiendo bien si estaban en cárcel pero igual tienen todo el derecho que tiene una persona en cárcel a ser asistida por su consulado y no solo por su consulado también a recibir visitas de organizaciones que colaboran te fijas y si el caso de las trabajadoras bolivianas en argentina es famoso o sea hay muchas personas que han utilizado como para el traslado de droga o sea el mini tráfico pero con la persona utilizada como objeto te fijas entonces ahí hay que estudiar bien el caso si se trata de un delito de trata de personas o o si efectivamente son personas que están haciendo de traficantes digamos de micro tráfico buenos días yo quería preguntarles si ustedes tienen información sobre cuáles son los países en latinoamérica que más sufren el delito de trata de personas que obviamente es distinto a la migración a los inmigrantes o el tráfico de inmigrantes pero en sí cuáles son los países que están sufriendo más este tipo de delito gracias los países las américas están transversalizadas por el crimen organizado transnacional transversalizado o sea yo le puedo decir de mi trabajo en el cono sur por así decir con paraguay con argentina brasil y chile una gran cantidad de crimen organizado transnacional paso de de personas a a trabajo sexual obligado digamos o sea que han sido engañadas que tienen o sea que han sido engañadas a un viaje y que la detectamos digamos con interpol en el están en departamentos en Santiago que son verdaderos prostíbulos pero no pueden salir de ahí entonces tenemos mucha víctima en en todos los países de Sudamérica porque hay consumo y también los trabajadores y trabajadoras agrícolas recolectores también hay consumo de ese tipo de trata de personas cayó un gran empresario muy famoso chileno con trabajadores que traía de Paraguay y que los tenía en condición de víctimas de trata trabajando en condición de esclavitud digamos entonces ¿cuáles son los países? entonces vamos más hacia el norte no hay países en que no exista el delito de trata hay países que no está tipificado todavía el delito hay países en el caso de Costa Rica tipificó y tenemos una ley la 9095 contra la trata de personas pero todavía no tenemos la ley contra el tráfico ilícito de inmigrantes que es como es como el estado previo ¿me entendés? el nivel de vulnerabilidad que tú quedas cuando has utilizado los smugglers o sea los coyotes o como lo queramos llamar es muy alto a ser víctima de trata o sea de engaño traslado ahora los países que más yo diría que veamos lo que pasa en México solo eso solo con que veamos lo que pasó la semana pasada es la fuerza que tiene el crimen organizado porque eso no es solamente tráfico de drogas el crimen organizado internacional trafica órganos trafica dinero armas personas niños niñas mujeres y trabajadores sin ningún derecho entonces eso tenemos que tenerlo muy claro en un momento determinado una cierta crítica incluso de la academia donde decía sí pero es que no podemos criminalizar a los migrantes no es que los criminalicemos es que se están utilizando por los servicios que dan el crimen organizado internacional que significa que está desde a veces muy alto nivel hasta bajo nivel de las institucionalidades del estado entonces tenemos estado yo no diría estado fallido pero tenemos estado que está muy digamos entrelazado en donde hay estado dentro de un estado que pueden tener autonomía casi para manejar cosas muy por su cuenta o sea es muy importante si la mayoría de ustedes trabajan como abogados que la situación está como saliendo de de todo lo tradicional mi experiencia como hay relatora de migraciones es que fueron muy advertidos y las recomendaciones fueron muy claras en el continente americano estuve de visita oficial en muchos países incluyendo Estados Unidos Canadá México la frontera de México estaba bien clara las recomendaciones y nada se cumple entonces ahora estamos llegando a una especie de o sea como desinstitucionalización digamos como una debilidad de la gobernanza estadística hay gente que le gusta mucho yo le quiero decir que tenemos todas las estadísticas ustedes también las tienen pero eso es lo que cuenta en el fenómeno migratorio está invisibilizado y subregistrado hay un subregistro muy grave ¿por qué? porque existe el paso con traficantes ilícitos y eso no se cuenta me explico o sea yo puedo saber cuántos refugiados hay o cuántos solicitantes de refugio tenemos pero cuántas personas que entraron en forma así por por el lado digamos o pagando no sabemos la cifra exacta dígame buenos días tengo dos preguntas la primera tiene que ver con la soberanía de los estados porque finalmente los estados tenemos que plantear la idea de que los estados en el marco de su soberanía tienen la posibilidad de restringir o definir limitar quienes entran a su territorio y en esa medida pues a quienes les otorga permisos para permanecer de manera regular ¿cierto? esto de un lado pero esos límites pues no pueden restringir el punto del núcleo esencial de derechos humanos en ese sentido entonces ¿qué podemos decir del estándar del derecho al trabajo por ejemplo que necesariamente al menos en mi país en Colombia necesariamente para tu trabajar y que se cubran todas las garantías legales de ese derecho requieres de un permiso de trabajo de una visa de trabajo ¿cierto? pero en este momento en el marco del contexto venezolano y también al menos en mi departamento que somos también un departamento de paso de tránsito entonces tenemos también migración de África hacia Haití Cuba entonces ¿qué podemos decir por ejemplo por poner nada más el ejemplo del derecho al trabajo del estándar de la obligación de protección de estas personas en el marco del derecho al trabajo cuando el Estado no está obligado a entregar permisos de permanencia a quienes han entrado de manera irregular y ahí conectándolo con por ejemplo la obligación que tiene con evitar la trata de personas que finalmente quienes no tienen un permiso de permanencia o no tienen una regularización son los más proclives a ser usados para trata para esclavitud o conseguir sí un trabajo pero no en condiciones dignas y en un pago digno ese como por un lado y por el otro también estaba pensando en el inicio de tu exposición que planteabas la migración como una cuestión de derechos humanos pero finalmente también uno percibe desde los órganos de derechos humanos que todavía no logran hacer una conexión o un lenguaje unitario respecto a esa situación porque todavía tenemos categorías de y de hecho la misma convención para mi modo de ver hace una restricción también porque cuando habla de la convención de los trabajadores migrantes ahí se nos queda un porcentaje de personas por fuera está la convención de refugiados su protocolo tenemos la declaración de Cartagena pero siempre hay como como una sombra unos grises donde las personas quedan ahí en esos grises y quedan totalmente desprotegidas entonces en este momento lo que estamos viviendo en el país es de un lado OIM dice las personas que llegan de Venezuela son migrantes económicos de un lado ACNUR dice no todos son refugiados y el Estado ni para acá ni para allá y las personas quedan como ahí en la mitad ¿cierto? Entonces y de hecho en Colombia también tenemos otra cuestión y es que en la constitución está el derecho está como tal un derecho humano a solicitar asilo y en las intervenciones que hemos tenido con Cancillería ellos nos dicen no es que una cosa es asilo y otra cosa es refugio entonces quienes tienen derecho al asilo son los políticos y no los solicitantes de refugio como personas por ejemplo provenientes de Venezuela Sí, muchas gracias muy interesante tu pregunta porque más que pregunta es la situación real que está viviendo muchos de los países de la región andina Sí, mira una cosa son los órganos de tratado digamos los tratados que hemos firmado y la obligatoriedad que tiene el país si lo ha ratificado es si lo ha ratificado es súper nacional o sea aunque la ley sea más estricta y ha ratificado eso lo tiene que cumplir pero la situación en las Américas en este momento con esta cantidad por ejemplo cinco digamos cuatro millones de venezolanos fuera del país que es la cifra que más menos se está hablando ¿no es cierto? hacia Colombia para qué decir hacia Perú en Chile también hay muchísimo hasta aquí en Costa Rica hay una gran comunidad entonces el problema es eso lo que tú acabas de decir ese es el nudo crítico que existe hoy en día con la migración la protección y el refugio ¿ok? yo no he querido tocar o sea ahondar enormemente porque tengo incluso qué es lo que significa asilo los asilos las cancillerías son los diplomáticos son los que dan asilo que no es el caso de que le van a dar a casi cinco millones o cuatro millones de personas asilo no son solicitantes de protección entonces ahí empieza cuando se hace el análisis de la calificación para una solicitud de refugio estamos claro dejando el tema del asilo de lado que es más político ¿no es cierto? pero una solicitud de refugio una persona que sí le mataron alguien de la familia o que hay lo que está pasando pues ya sabemos cómo están las cosas y no quiero repetirlas es muy difícil es muy difícil porque yo siento que los sistemas humildemente les puedo decir a mil setenta y dos años no están dando abasto o sea hablamos ya que los consulados no pueden ejercer su labor de protección hablamos también de que en el caso de la situación de Venezuela por ejemplo sus consulados o sea para tener trabajo en Colombia o un permiso de trabajo temporal piden papeles y mi embajada no me los va a dar es como aquí a los nicaragüenses se les pide el récord de policía y por supuesto se está pidiendo refugio aquí el récord de policía le va a salir manchado va a salir como terrorista en Nicaragua ¿me entendés? entonces como que las cosas están muy adversas ¿me entiendes? o sea está la soberanía del Estado está la ley de migración las categorías migratorias que refugiados solicitantes de refugio trabajador migrante después cuando el Ministerio del Trabajo dice que puede venir gente como ahora tenemos recién una directriz del Ministerio del Trabajo aquí que se puede recibir digamos a solicitantes de asilo aunque no hayan sido aceptados como tales como peones agrícolas o en el caso de las trabajadoras domésticas y lo están ampliando un poquito más pero ahí estamos lo que me piden a veces la persona lo puede cumplir porque esto es como una guerra ¿me entiendes? si Venezuela o en este caso Nicaragua o el país que sea no te quiere dar los papeles no te los da o te los da manchados entonces es como un incentivo ¿me explico o no? si yo le pido los antecedentes para poder tener un permiso de trabajo y acabo de tener un caso de un nicaragüense que estuvo en la le rechazaron la solicitud de refugio entonces queda con posibilidad a lo mejor de ser un trabajador temporal ¿me explico? pero al ser trabajador temporal también te piden o sea el país tiene derecho a pedir y exigir lo que necesitas para que el trabajador sea temporal y tú no tienes una embajada que te da eso ¿me entendiste eso un poco con la respuesta o no? no pero dígame o sea no hay problema que me explique ay que lento ¿tenía alguien más? si no pero yo prefiero terminar con ella porque si quedó así como si yo prefiero terminar terminemos con la compañera que si quedaste clarificada o si querías agregar algo al respecto de lo que está diciendo como no desde mi punto de vista al menos que es una de las cuestiones que trabajaste en tu respuesta nosotros en Colombia al menos alguno de los grupos de defensa de solicitantes de refugio estamos más encaminados hacia el lado también de lo que ha establecido la corte interamericana respecto a que asilo es una figura digamos una estructura de la cual se desprenden varias formas de solicitar o las razones por las que solicitas entonces tal vez ahí me apartaría un poco de pensar que el asilo solamente es una cuestión política bueno y creo que por lo demás es como una discusión bien larga que tal vez ahorita en trabajos con equipos se pueda dar por el tema como te digo de mi interés de conocer cuál sería el estándar entonces de la obligación del Estado respecto al derecho al trabajo y de un lado también respecto del tema de trata de personas porque si no tienes un permiso de trabajo por lo general vas a terminar con cuestiones de trabajo mal pago esclavitud y trata fijo es como como uno de los caminos que están tomando también en la ciudad menos y con las personas que estamos trabajando si yo disculpa te voy a responder o sea yo considero que tienes toda la razón o sea y también no entramos en la profundización de lo que tenemos a nivel de asilo en el sistema interamericano que tiene muchas ramas ojalá que en el caso de Colombia se pueda resolver por ese lado porque la idea es que las personas no queden en situación de alta vulnerabilidad para ser víctimas de trata ¿no es cierto? entonces yo creo que hay que trabajar ahí o sea hay que trabajar en esa incidencia porque aquí también en Costa Rica se está preguntando mucho a las autoridades ¿qué pasa? o sea si hay 50 mil solicitantes de refugio que no van a tener refugio ¿me entiendes? no van a ser refugiados entonces esa necesidad de protección para que puedan trabajar ¿cómo lo vamos a hacer? para que no caigan en un trabajo esclavo ¿me entiendes? ese es un nudo crítico que es una tarea para todos los que estamos aquí y ver que en este momento en las Américas ¿para qué decir? en México y en Estados Unidos estamos teniendo ¿me entiendes? es eso o sea es como una línea no creas que solo allá también en Chile ¿te fijas? está pasando eso ¿me entiendes? entonces no podemos tener masas y masas de personas migrantes víctimas de de la explotación o del delito de trata no sé si tengo una especie de flashback con la semana pasada pero yo vi a alguien acá además de Osorio que había levantado la mano no sé si habíamos ah sí no me la inventé Mario por favor con esas energías de lunes así con la mano hacia arriba por favor buenos días mi nombre es Mario de Andrea yo soy de Venezuela y mi pregunta está más enfocada hacia cuál cree usted que es el verdadero reto del tema migratorio yo creo que no se trata sobre conceptos jurídicos tenemos tres opiniones consultivas de la corte interamericana tenemos tratados declaraciones es decir hay un marco jurídico bastante amplio que nos debería guiar pero realmente no ocurre entonces es un problema político es decir de voluntad política en que realmente esta toda estructura jurídica se aterriza en una política pública de inmigración se trata de un tema cultural a pesar de que somos un continente en general lleno de migrantes los europeos vinieron para acá es decir no deberíamos ser tan negativos a recibir migrantes pero realmente lo somos en general entonces quisiera su opinión en su experiencia cuál cree que es el reto un tema de que no hay políticas públicas no hay seguimiento usted lo reconoció desde México se vienen haciendo se hizo como una premonición de lo que estaba ocurriendo y no ocurrió nada los organismos internacionales están fallando es decir cuál cree usted en concreto que es el verdadero problema muchas gracias 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 mira yo pienso que es un asunto estructural o sea porque tenemos tenemos jurisprudencia tenemos instituciones grandes también tenemos instituciones debilitadas ¿no es cierto? y en el sentido es como una falta es como una política ya casi que continental esto de que las personas quedan sin protección o sin derecho o sin derecho al trabajo pero si un ejemplo en Costa Rica se le está empezando a dar permiso de trabajo a personas indocumentadas solicitantes de refugio entonces ¿a qué vamos? ¿a dónde vamos? a tener mano de obra barata indocumentada por un tiempo y después entonces ¿qué? entonces la gran pregunta es esa es una pregunta muy política ¿y qué vamos a hacer con las personas con necesidad de protección internacional? ya no ya no digamos con categoría de refugiado necesidad de protección internacional que de hecho en el 2016 en Naciones Unidas cuando se declaró a la OIM como la agencia de las migraciones sí se dijo que tenía que ocuparse de ese tipo de trabajadores ¿cuál es el tipo de protección complementaria que se da? entonces tenemos una tarea gigantesca por delante porque de hecho estamos haciendo regimientos de personas para que tengan solo derecho a un trabajo que después no como te dijera si te dan esos permisos son especiales y un permiso especial no logra jurídicamente digamos acumular derechos como que si yo tengo residencia temporal quizás después de tantos años puedo tener una permanente y así liberarme al trabajo que yo pueda ejecutar eso es muy grave porque está como desnivelando totalmente los derechos están unos por aquí que podría ser muchos venezolanos médicos que si yo entonces se les recibe como médicos generales pero no como especialistas estamos haciendo depender de colegios de entes más privados la especialidad ok yo necesito un especialista entonces estoy elegantemente con un cardiólogo con una especificidad pero estoy pagando como un médico general recién salido de la universidad porque pasó el examen ¿me entiendes? a nivel digamos de profesionales o a nivel de base como son la mayoría de la gente digamos de servicios que quieren trabajar así nos estamos yendo hacia una tipología de un trabajador sin derechos con todo lo que tenemos de positivo en la corte en el sistema universal y todo entonces tendríamos que tener una sociedad civil muy activa para poder dar soluciones con los instrumentos porque no los usamos eso sí te puedo advertir no se usan los instrumentos voy a Marcelito con la mano levantada ¿quién más por acá? ajá Mendoza y el compañero y cerramos contigo por temas de tiempo también si quiere Marcelito muchas gracias Jorge en realidad son dos cuestiones para doña Gabriela en primer lugar compartir y por supuesto con las compañeras y compañeros del curso el comité para los trabajadores migrantes y sus familias acaba de emitir en el mes de octubre de 2019 las observaciones finales al segundo informe que el estado argentino yo soy de Argentina y allí y allí hay algunas cuestiones que forman parte de la pregunta por cierto como por ejemplo determinadas decisiones que ha adoptado el estado argentino en los últimos años que se consideran violatorias de la convención y particularmente aquella que a través de un decreto de necesidad y urgencia aquí hay un primer vicio de legitimidad que es que se modifica la ley migratoria a través de un decreto del poder ejecutivo que está vigente disponiendo un procedimiento sumarísimo de expulsión de las personas migrantes con inadecuada información o notificación con un plazo para recurrir de tan solo tres días hábiles y esto ha dado lugar yo no sé si a una situación inédita porque no soy experto en temas migratorios a la expulsión de una ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva y es un caso muy muy interesante porque por un lado Vanessa fue procesada y condenada por tenencia de estupefacientes para su comercialización la condena fue de cuatro años la cumplió Vanessa estudió la carrera de tecnicatura superior en enfermería ha tenido niños argentinos y lo cierto es que se decide hace algunos años expulsarla del país por sus antecedentes ella alega nunca haber sido notificada porque la notificación le llega al domicilio que ella no habitaba desde hacía 15 años y luego con engaños la policía la va a buscar la lleva a la comisaría para una notificación y a partir de allí se la priva de su libertad algo que habilita el decreto que mientras se sustancia el procedimiento de expulsión pueda ser la persona privada de la libertad estamos hablando de una cuestión de regularización migratoria no de un delito porque ella no ha cometido puntualmente un delito por el cual ahora está siendo privada de la libertad y finalmente se la expulsa ella tuvo que ir a Perú y además se la quita de sus hijos que quedan en Argentina algo que no contempla tampoco la norma y en ocasión de acudir las autoridades migratorias argentinas al diálogo con los integrantes con los expertos independientes que integran el comité en el mes de septiembre aquí viene lo inédito el director nacional de migraciones reconoce digamos el error cometido y anuncia que efectivamente se deja sin efecto esa decisión de modo que Vanessa pueda regresar al país cuando ella lo desee también hay otras situaciones que se marcaron como por ejemplo la estigmatización que hay desde los medios de comunicación y desde el poder político que vincula permanentemente persona migrante con delito cuando las estadísticas indican totalmente lo contrario es un muy bajo porcentaje que en Argentina no supera el 5% y por último dos comentarios que tienen que ver con por un lado decisiones que toma el Estado argentino que dificultan la regularización migratoria de las personas migrantes porque se puede cuestionar que las personas migrantes no tramiten la regularización que el Estado les da la posibilidad lo cierto y lo concreto que en mi país la tasa migratoria ha crecido en los últimos tiempos en un mil por ciento entonces no se tiene en cuenta la situación de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad y por otra parte también hay normativa que tiene un sesgo discriminatorio porque mientras se critica que las personas migrantes realizan tareas de cuentapropismo venta ambulante etcétera en condiciones irregulares el Estado argentino no contempla un régimen que les permita ser nosotros lo llamamos monotributista o digamos o cuentapropista formal porque solamente eso está contemplado para migrantes del Mercosur y no de otras regiones que no sean del bloque Mercosur entonces a estos comentarios viene la pregunta esto que sucede en nuestro país es algo común es algo que se ve en otros estados más allá de la saludable intervención del comité que al menos en el caso de Vanessa ha permitido que ella regrese al país muchas gracias muchas gracias un caso muy completo efectivamente efectivamente no ocurre solo o sea yo conozco las recomendaciones del comité que he dicho que Vanessa pudo volver a juntarse con sus hijos pero está siendo cada vez más común el expulsar porque ojo aquí yo creo que a nivel de conceptualización tenemos que ser muy precisos porque se habla de un retorno usted se ha dado cuenta señor de la Argentina el retorno o sea hablemos claro hay expulsión hay devolución en frontera hay deportación entonces no es lo mismo que un retorno ¿me entienden? entonces yo creo que hay hay mucha conceptualización que que le pone digamos freno a lo que es la claridad de la defensión de los derechos humanos de las personas migrantes la separación de una madre de su hijo además Argentina es es signatario de la de la convención o sea no puede hacer eso yo supongo que aquí en alguna operación consultiva habrá en la corte por lo menos habrá tenido mucha vergüenza el director de migración es que no saben ellos se aplican expulsión o si no los que son más políticos dicen el retorno el señor Piñera llenó tres aviones o cuatro de haitianos y le llamó retorno humanitario entonces inventan una conceptualización que no está dentro de los parámetros que tenemos de en el sistema interamericano o en el sistema universal entonces hablan del retorno humanitario yo tengo un hijo que es piloto me dice usted no se imagina los llantos y los gritos de la gente porque todos habían pagado para poder llegar a Chile entonces en el caso específicamente de esta persona yo creo que lo están pasando cientos de personas ahora ni hablemos de México Estados Unidos que yo creo que ustedes están enterados también de cómo se pasa por encima de los acuerdos internacionales yo estoy de acuerdo que Estados Unidos no ha ratificado la convención del 90 pero no es necesario México si la ratificó y México está prestando su territorio para que se hagan las deportaciones desde México entonces estamos mal o sea yo no quiero que salgamos todos llorando de aquí pero esa es la realidad migratoria entonces tenemos que buscar todos los requisitos en ese caso en Argentina con el grupo de trabajo con el grupo de la convención donde participaba Seriani ¿no? sí exactamente entonces hay que buscar no nos queda otra que buscar las sendas jurídicas y revocarlas y utilizar los mecanismos porque ellos ya no reconocen casi a los mecanismos perdón no, no, no no, no era por si tenían alguna otra pregunta o alguna consulta sí tenía a Mendoza por acá y tenía a otra colega que se fue uno de camisa rosada que está allá al fondo no no, no, no tenía a Mendoza a dos amigos de México y ahora se me suma Lepín por acá tal vez Mendoza si pueden agruparte en dos menciones derechas y terminamos con Lepín porque el tiempo se nos ha agotado buenos días señora relatora Guillermo Mendoza de México ante el panorama que nos está usted planteando y el que tenemos ya conocimiento pues realmente es algo que está a todas luces visible en todas partes del mundo y precisamente aquí en nuestro continente americano y en cada uno de nuestros países tenemos consciente desde prácticamente 1980 se han creado importantes instrumentos importantes mecanismos que se han puesto en práctica y muchos realmente no se están cumpliendo sin embargo hay los los mecanismos los instrumentos para que para la protección de los migrantes y para la responsabilidad de los países de la protección y la garantía de esos derechos humanos de las personas migrantes principalmente irregulares desde desde el desde el ámbito donde usted se está llevando a cabo su función tiene conocimiento si están llevando algún instrumento o se piensa crear algún instrumento relacionado con la corresponsabilidad de los países respecto a la migración regular al retorno y lo más importante a la reintegración de esas personas que son con el nombre que usted lo pone en los países regresan a sus países y si tiene usted conocimiento por ahí de algún programa exitoso que se pueda reproducir en cada uno de los países de los estados principalmente de las personas que se reintegran a su país se les da algún seguimiento algún trabajo o algo que puedan hacer que sea atractivo para que regrese a sus países para que regrese a sus respectivos países digamos que sea digno de emularse gracias ¿me puedo contestar? sí yo siento que en lo así llamado retorno que insisto que tenemos que ser muy hábiles de saber si es un retorno voluntario o es una deportación primero segundo si es una deportación cuando llegaron a su país de origen algún programa exitoso están haciendo en el salvador algunas algunos programas yo no digo súper exitoso pero si se están haciendo programas incluso de atención en la salud para las personas que han sido deportadas porque vienen altamente altamente traumatizadas después de haber pasado a lo mejor años en un centro de detención creo que son buenas prácticas y sigue el intento de esa buena práctica aquí en Costa Rica por ejemplo los programas de retorno y reinserción a la comunidad son difíciles pero son posibles lo que sí tenemos que medir es que tanto como que teníamos un un andamio muy fuerte de apoyo jurídico que ya no existe entonces la persona retorna nos está pasando que en Costa Rica está llegando gente que ha sido deportada al salvador entonces el deportado viene viene cansado viene fracasado ya no puede mandar remesas entonces piden piden digamos protección en Costa Rica eso ha aumentado en este último tiempo entonces yo diría deben haber algunas buenas prácticas pero en general lo que está pasando en Honduras por ejemplo y sobre todo cuando se trata de gobiernos desestructurados casi muy débiles digamos a nivel de la institucionalidad yo creo que hay que trabajar más desde la sociedad civil y de la academia muy fuertemente con lo con lo que tenemos porque no vamos a tener excepciones digamos de la regla yo creo que cada día nos cierran más y tenemos que sacar digamos un clara declaración ojalá los americanos en general las personas que trabajamos con migración tener primero muy claro la conceptualización que no nos cuenten el cuento de que ponen a un funcionario de primera llegada en frontera si es que no es un militar y una persona no se atreve ni a decirle mire yo vengo a pedir protección porque simplemente no saben ni lo que es entonces la experiencia yo tengo mucha experiencia en las américas y yo no veo digamos muy buenos muy buen futuro pero ya hicieron su muro ya México aceptó ya tienen a países pequeños como tercer país seguro cuando habíamos hecho investigaciones profundas de que no eran seguros para el retorno entonces tenemos que ver qué pasa tenemos que ver qué pasa con Venezuela con Colombia con la misma gente que está en Perú y en Chile pues yo no he visto en todos en todos los días de la crisis en Chile no he visto ni un solo haitiano y Chile yo vengo llegando hace dos semanas está lleno de haitianos deben haberse escondido entonces estamos hay un movimiento muy delicado de vulnerabilidad de los derechos humanos de las personas migrantes sí gracias bien nada más quiero contextualizar un poco respecto a los comentarios que hicieron algunos compañeros de México el fenómeno migratorio sabemos que es global esta situación en el caso de México la red que de alguna manera ha soportado el tráfico de personas sabemos y hay registro que se encuentran interconectados con gente que se dedica a esta actividad ilícita en México de ser de la tercera actividad pasó a ocupar el segundo lugar por lo redituable que implica y nada más como dato estadístico generalmente en Centroamérica que es donde de alguna manera la población que ha tenido esta movilidad hacia México y hacia Estados Unidos que principalmente es Estados Unidos los polleros o los traficantes pues les están cobrando de seis mil a siete mil dólares por persona y esto es bastante grave porque incluso se han atrevido a decirles que son tres oportunidades las que tienen para poder lograr el sueño americano si en la primera oportunidad son detenidos en México por los controles migratorios que hay pues obviamente estos los vuelven a contactar regresa y desde Tecunumán Ciudad Hidalgo en toda esa frontera de Guatemala vuelven a iniciar su marcha hasta lograr su tercer intento de aquí se desprende para mi consideración el tema de trata de personas que pues un lugar muy emblemático en México es el estado de Tlaxcala donde se ha recargado mayormente la concentración de mafias familias grandes que se dedican a albergar a enganchar y bueno pues a generar esa actividad principalmente con las mujeres porque pues es un tema de explotación sexual y que también pues si es una problemática muy grande básicamente considero que el tema es la corrupción porque independientemente del sistema normativo de cada país independientemente de sus estructuras administrativas la corrupción es uno de los puntos medulares porque las mismas autoridades se prestan para propiciar el tráfico de personas muchas gracias Juan tomo la yo quisiera si perfecto previo a que a que conteste la doctora tal vez cortito en la en la última intervención doctor si no muchas gracias al compañero que habló de México o sea México está así así es porque al al traficante o sea de tráfico ilícito de inmigrante al smugglers como le queramos llamar o coyote se le paga una cantidad de tipo seis siete mil dólares por dos o tres a veces intentos entonces el problema es ese eso es un negocio yo trabajo mucho en frontera en observación de frontera y el año pasado llegaron en un momento más de seiscientas personas a una frontera de un país muy chiquitito y muy poroso en el sur y venía gente de de otro continente y muchos haitianos que ya venían desde el Brasil que ya venían huyendo y sí o sea simplemente son los coyotes los que los traen adentro de los campamentos habían estas cosas para los celulares las tarjetas de recarga o sea todo como un como un sistema como quien dijera una industria del coyotaje una industria del tráfico ilícito de inmigrantes y la vulnerabilidad en la que quedan sometidas esa persona es total en francés le decía una mamá a un niño di que eres mi hijo yo no soy su hijo di que eres mi hijo entonces cuando le hacía la entrevista digamos en la frontera el niño tenía que decir y no era su hijo y me tocó ver cosas muy importantes que las tengo sistematizadas en donde en un movimiento de frontera de ese nivel pasa de todo y no necesariamente tienen que ir académico de que saben francés ¿me entienden? porque ellos hablan el creole o sea entre francés y creol entonces así la vulnerabilidad para esto está muy alta entonces tenemos que ajustar ojalá nuestros nuestros sistemas jurídicos y fortalecerlo en ese caso le saco el sombrero a Argentina porque si son gente muy bien preparada digamos que ha estado mostrando y también en México presentando casos aquí en la corte que los hemos ganado opiniones consultivas etcétera o sea tenemos que visibilizar eso gracias primeramente muchas gracias y buenos días doctora mi pregunta es la siguiente vengo del país de Chile y me gustaría saber qué pasa en Chile y cómo va a terminar ¿por qué? porque yo llegué acá a a este curso con las ganas de aprender un sistema interamericano la normativa internacional y bueno he conocido personas muy grandiosas y preciosas y cuando me empiezan a conversar y Chile se muestra como un país está en moderno me llama la atención toda esta revuelta donde sé que existe un descontento social sé que al migrante lo tratan súper mal las políticas de estado que ha tenido Chile han sido sumamente drásticas partieron desde el año 90 con Perú después del 2000 los colombianos últimamente los haitianos y después ya incito los venezolanos tengo tengo que decir cuál es la posición que está tomando el país veía la noticia y por lo que me comentan también mis compañeros de trabajo yo pertenezco a Gendarmería de Chile una institución que trabaja con personas privadas libertas la situación de las cárceles es bastante crítica ya usted anteriormente me hablaba de que usted no ha visto ningún manifestante de otro país pero ya la embajada de Ecuador confirmó la primera persona que ha muerto en esta revuelta de manifestaciones 8 muertos 13 se está confirmando que al parecer no son 8 son 13 y el día de hoy la alta comisionada de Nación Unida Michelle Bachelet ya está hablando de que por favor las autoridades de gobierno tengan un poco de moderación con su lenguaje porque hace unos días atrás el presidente Sebastián Piñera hablaba de que estamos en guerra contra un enemigo peligroso la línea de metro una de las líneas más modernas de toda Sudamérica está calcinada se dice que de aquí a unos meses va a funcionar 300 supermercados y estamos hablando de inmigración y cuando las personas viven o van a buscar una oportunidad a Chile la buscan en los peores trabajos recolectores de basura van a la fe a trabajar y cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con estas personas muchas tienen profesión son doctores son médicos me da un poco de impotencia de rabia de que un país que se ve abierto al mundo hoy día está pasando una crisis que no sé cómo va a terminar es lamentable muchas gracias gracias por permitirme reflexionar sobre sobre el país sobre mi país yo vengo llegando hace como 15 días de allá era de esperar que hubiera una explosión así hay una es que hay que yo creo que hay que definir lo que pasa una es la la ciudadanía descontenta el descontento ciudadano que son cacerolas que son o sea y otra es lo que ha significado después todo el vandalismo etc entonces lo que se hace por parte del presidente que anoche declara que es un país en guerra es muy grave ese país no está en guerra pero sí está en estado de sitio y hasta en Punta Arena tenemos estado de sitio entonces si vamos a solucionar todo con el ejército ha sido muy curioso digamos interesante ver muchachas jóvenes sin nada en la mano hablando con los militares diciéndoles pero que les pasa o sea es cierto que hay un sector digamos delictual que están haciendo cosas que no es correcto pero es que la mayoría de la gente está haciendo un reclamo ciudadano ahora con respecto a migración disculpa yo estuve cinco años en Chile de jefa de misión de la OIM en mis últimos cinco años antes de pensionarme nunca nos aceptaron el cambio de ley estamos funcionando en Chile con un decreto de 1975 que hizo Pinochet o sea esa es la ley que hay en Chile por lo tanto o sea él puede hacer lo que sea y tiene mucha libertad para hacer lo que sea y como yo decía están devolviendo a las personas devolviéndolas con el gran hay que hacer un excelente trabajo yo creo con la gente del INCAM con todo el mundo para ver cómo hacemos para ver revisar esas devoluciones porque Chile no tiene derecho ni Chile ni ningún país de América o sea la gente tiene derecho al non-refoulement todos son firmados o sea son signatarios de la convención del 51 estamos tirando a la gente a que la mate bueno muchas gracias a ustedes y aquí estoy para servirles como decimos aquí lo que necesiten me gustaría decirles que les voy a mandar a través de Jorge como bibliografía digamos de informes yo considero que es importante que lo actualicemos al día de hoy que se pasaron en algún momento como algo loco pero que que es lo que está ocurriendo efectivamente y y así como les digo no no quizás no no he sido una persona que estoy hablando solo de los códigos o sea el el papel aguanta todo políticamente no están respetando en este momento la protección de los derechos humanos ni de los solicitantes de refugio ni de los migrantes solicitantes de protección complementaria muchas gracias 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 por ver el video.